Inspirulina presenta Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida en una conversación con Eli Bravo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el programa donde conocemos historias de cambio y de transformación. Nuestro invitado de hoy es un actor y escritor mexicano que llegó a los Estados Unidos en el año 2000. Roberto Leverman se ha destacado en producciones de Telemundo como Perro Amor y Alma Indomable. Él fue diagnosticado con cáncer linfático y a partir de ese momento su vida cambió. Roberto tuvo que pasar por una serie de pruebas y así encontró una nueva manera de ver el mundo y un nuevo significado de la vida. Roberto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Te ves muy bien. Gracias, el maquillaje. Vamos a iniciar ahorita una conversación que tiene que ver con el cáncer y pienso en gente que dice, uy, ya más no me hablen de este tema, me da miedo, no quiero saber de eso. Porque hay una relación entre cáncer y muerte, pero tú le has dado otro sentido a esto, hasta incluso humorístico, de eso vamos a hablar. Palabra cáncer hoy en día, ¿para ti qué es? Me da risa. Es una mentira. Para mí tiene varios significados. Al principio lo manejé como una mentira, ¿no? Para poderme yo condicionar en mi mente y luchar contra una cosa que era un diagnóstico de muerte. Por cierto, era cáncer de tipo linfoma, que no es propiamente linfático, porque linfático se te expande todo el sistema linfático. Este era un linfoma, solo un ganglio, pero este sí era mortal. ¿Y cuánto tiempo de vida te dieron? Nada. O sea, me iba a morir en dos días. ¿Ah, sí? ¿Tu reacción al tener el diagnóstico? Primero que nada, me vieron una serie de doctores, porque yo me descuidé y me estaba automedicando y todo eso. Un día decidí, al no dormir, me recordé que justamente por el año 2001, tampoco dormí de otro dolor. Y aunque llegaron los paramédicos del IAR y dijeron que yo no tenía nada, yo seguía sin poder dormir. ¿Por un dolor entonces? Era un dolor aquí. Me hicieron la prueba de esta operación famosa que todo el mundo tiene. La apendicitis. La apendicitis. Y ellos dijeron, no, él no tiene nada. Yo dije, no, porque no he dormido del dolor. Y lo que pasa es que mi cuerpo tiene mucha resistencia al dolor. Me fui a emergencias y efectivamente tenía apendicitis y me tuvieron que operar. Entonces, relacionando este dolor del cáncer y la preocupación que tenía ya de mucho tiempo de ver que la pelota crecía, dije, yo me voy, aunque probablemente no sea nada, ¿no? Pero debe ser algo serio porque no pude dormir. Y cuando llego ahí, me tuvieron en un cuarto apartado por ahí, en el rincón del hospital, una serie de doctores, médicos y alumnos que sobre todo, ellos fueron los que me espantaron y me dieron la señal de que tenía algo serio porque los estudiantes no saben mentir como los doctores. Se lo viste en la cara entonces. Sí. Cuando veían el tumor, este, era un susto. Cuando dicen cáncer, la gente se espanta. Esa era la cara que veía. Y dije, tengo cáncer. Antes de que llegara, el que me dijo, usted tiene que ver a oncólogo porque seguramente tiene cáncer. Que sentí que todo se me venía abajo, pero en ese momento la disyuntiva, que es el consejo que yo siempre doy, la disyuntiva es, te vas a ir hacia lo negativo o hacia lo positivo. O sea, vas a tener fe o miedo, vas a creer en Dios o vas a dejarte morir. Y yo preferí irme por este lado porque por el otro pues ya estaba todo perdido, ¿no? Pero entonces suena que allí viene un asunto de tratar el cuerpo y a la vez la mente, o no sé si decir el alma, ¿no? Sí, las tres cosas. Porque la mente está condicionada a lo que vives cotidianamente en la vida desde niño. El alma ya es algo más profundo que tiene que ver con tu religión, con tu cuadro de valores más arraigados, ¿no? Y bueno, el cuerpo obviamente es el reflejo de lo que tú tienes en la mente y en el espíritu. ¿Y crees que hubo algún detonante en tu mente o espíritu que derivó en esta enfermedad? Definitivamente fue mi carácter. Yo pareciera, me voy a echar a la guay en celo, pareciera que soy muy simpático y todo. De hecho lo soy. Pero eres un comediante, la gente te ve como Roberto Leverman, el comediante en la televisión, así en la televisión mexicana y en los Estados Unidos, ¿no? Y no eres así. Sí, soy así, pero ser así todo el tiempo, todos los días, pues es un poco cansado para los que viven alrededor tuyo, ¿no? Imagínate vivir con el de alma indomable todo el tiempo, con el de la tortilla de oro, que pues son una serie de personas que no son muy brillantes, ¿no? Pero mi carácter es un poco más seco. No sé por qué los actores de comedia siempre son muy serios y reservados. Y a mí me pasa lo mismo. O sea, sí echo los cuentos y los chistes, pero cuando me pongo de mal humor grito demasiado y soy muy cabeza dura. Y bueno, el detonante fue el hecho de que yo siempre pensaba que la causa de mis desgracias eran mi padre y el padre de mi hermana, o sea, mi padrastro. Y a ellos dos les tiraba todo el negativismo que venía en la vida, sin aceptar que pues también eran siempre consecuencias de mis propias acciones. Y cuando vi esto, y lo vi en la garganta, justamente por donde yo escopía tanto veneno contra mi propia familia, me di cuenta que realmente lo que dicen es verdad. Y bueno... Lo que dice es que, por ejemplo, en este caso, el rencor de vino en un cáncer, de lo mental pasó a lo físico. Tu médico te dijo que eso, digamos, esto pudiera ser un diagnóstico o un análisis que no corresponde al mundo médico, pero no sé qué te decía tu médico al respecto. No, ellos estaban completamente en su rama, nada que ver con factores psicosomáticos o religiosos. Ellos simple y sencillamente dijeron, usted tiene cáncer, le vamos a hacer una biopsia. Pudiera tener cáncer, le vamos a hacer una biopsia. Tiene cáncer, le vamos a hacer quimioterapia. Se va a morir, pero bueno. Y te hicieron la quimioterapia. Sí. ¿Cómo la llevaste? Pues me encomendé a Dios. Debería señalar que unos días antes de que me diagnosticaran el cáncer, yo tuve un enfrentamiento con Dios y hasta se me quebró la voz, pero bueno. Me estaba yendo muy mal, terminó perro amor, no tenía dinero, tenía muchas deudas. La gente piensa que cuando uno trabaja en la tele tiene mucho dinero, no es cierto. Esos son los que, los estrellas, los que trabajamos ahí en el montón, vamos a las tortillas a comprarla. Este, bueno, mucho trabajo, nada de trabajo, muchas deudas, muchos problemas en la casa y ninguna salida. Eso aún hacelo al conflicto grande que tiene un actor que de repente ha llegado a ser un poco conocido con el hecho de que, ay, no tengo trabajo, entonces iré a trabajar de mesero o de algo así. Y había visto a otros actores en ese conflicto y yo me sentía como entre la espada y la pared. Y le dije a Dios, si te estás divirtiendo ya párale, mijo, porque yo estoy hasta el cuello de todo esto. Y bueno, fue un enfrentamiento muy fuerte mío contra Dios y le insulté, no sé si se puede decir, pero ya le pondré en un pip, le menté la madre a Dios e invoqué al diablo. Este, todo eso en la misma noche. Y le prometí que si me ayudaba yo le iba a vender mi alma. Lo que cuentan los cuentos de Fausto y eso. Y lo hiciste. Espérate, vamos a dejarlo allí porque me gustaría saber qué pasó con el diablo y si Dios en algún momento te respondió esa mentada de madre. Ya venimos con Roberto Leverman. Este es Metamorfosis en Inspirulina. Respira y asimila. Regresamos enseguida. edits mont eliminate cambiar. Y si es malo allí peace. Y si es malo allí. Y si es malo allí... Metamorfosis. Inspirulina al 100% directo a tus sentidos. Metamorfosis. Y por favor no le hagan caso a ese tipo. Es un mentirosón y es muy mañoso. ¿Pero se apareció? Se me apareció. Yo lo miraba en el espejo. ¿Ah, sí? Sí. Espérate, ¿cómo fue la situación? Yo no entiendo por qué antes siempre, sobre todo la temporada antes de que me diera el cáncer, en el espejo miraba al diablo en mi cara. Era un gesto. Bueno, en la obra de teatro, quien haya tenido la oportunidad de verla, lo retrato. ¿Estás hablando de Requiem? De Requiem. De eso ya vamos a hablar, que fue tu manera, además de transformar todo este drama en una obra de teatro, con contenido de humor y de drama, en donde le explicas a la gente cómo lidias. De eso ya vamos a hablar ahora. Bueno, lo veía él y él me miraba y con un odio horrible. Después ya me enteré que el diablo en realidad no existe como tal, sino que es una parte tuya, que es lo negativo y es ese mismo odio interno que te tienes a ti mismo, lo que le llaman Satanás, ¿no? Que es el enemigo interno. Y eso me tenía ahí copado y caí ante eso. Y a los pocos días fue lo que te platico, ¿no? Que tenía cáncer. En ese momento me recuerdo que peleé con Dios, que me ofrecía el diablo, que había estado peleando mucho con mi madre, insultándola, peleando con mi hermano, también insultándolo. Yo siempre les pido disculpas y yo creo que ya me disculparon. Y culpando a los señores padres de esta familia, ¿no? En ese momento dije, tengo todos los factores que la gente que no es medicina formal, dicen que son la clave del cáncer. Entonces me voy a echar de este lado, porque por lo otro ya lo tengo perdido, según ellos. Y entonces le he pedido perdón a Dios, le prometí que jamás le iba a volver a fallar. Le pedí a mi familia que me disculparan y que iba a tratar de ser lo mejor. Y bueno, llamé a mi papá por teléfono a México, le dije que tenía cáncer, nadie se lo había dicho, y me iban a empezar a dar quimioterapia en ese mismo momento. Y al exesposo de mi madre, también cuando no tenía permitido entrar a la casa, yo les pedí que lo dejaran entrar hasta mi cuarto y hice las pases con él. Y le dije que no era nada culpa de él, sino que era mi percepción de la vida y que, bueno, que siguiera viviendo. Y a raíz de ese perdón y de esas pases, ¿crees que vino tu proceso de sanación? Porque de nuevo, recordemos, tu diagnóstico es que te ibas a morir inmediatamente y gracias a Dios estás acá con nosotros, ¿no? Sí, los médicos tenían tres opciones. Este tumor es tan grande que le va a obstruir la garganta y se muere de asfixia. Puede hacer metástasis y, bueno, ese cáncer en específico es súper letal cuando hace metástasis. Y la tercera opción era que la quimioterapia me mataría porque era muy fuerte para pelear contra tal cáncer tan agresivo. Entonces, las tres eran diagnósticos de muerte, ¿no? El lunes tendría, si el viernes empezaba, el lunes tendría que estar muerto. Y yo, pues, me inventé la cuarta, ¿no? De la mano de Dios y del positivismo, la risa. Y yo mismo fui el que le tuvo que dar el positivismo y las energías a la familia. Ahora, Roberto, ¿cómo haces para encontrarles el lado positivo en medio de esta situación tan difícil? Y recordemos otro elemento que mencionaste. Tenías problemas económicos. Entiendo que no tenías seguro médico. Asunto que en los Estados Unidos es gravísimo. O sea, que tenías por delante un cáncer, pero además una cuenta que podía ser impagable. Sí. De hecho, las deudas están ahí todavía. Sí tenía un seguro que no cubría todo. No soy mentiroso. Pero, este... Y de igual manera, es una deuda grandísima la que tengo todavía. ¿Cómo le das buena cara a una situación así? Porque ya la mala cara se la había dado todo el tiempo y no me había resultado. Entonces, a veces el cinismo, si lo queremos llamar así, pues da resultado, ¿no? De la manera más positiva que se pueda. Yo me recuerdo que siempre había querido ver un helicóptero bien cerca, ¿no? Y cuando salgo del hospital ese día que me dijeron que probablemente tenía cáncer con el diagnóstico en la mano y incierto de si me iba a morir o no y pensando cómo le voy a decir a mi familia que tengo cáncer, lo primero que miro afuera del hospital es un helicóptero de la vida real. Y me quedé impresionado y en ese momento dije, la vida es tan maravillosa y me está dando este regalo en este momento que yo no me voy a morir. Y a esto le voy a echar todo el positivismo que tengo y si he echado bromas en el peor momento de mi vida, pues este también va a ser igual. Utilizaste el humor en ese momento, pero luego una vez que ya termina la quimioterapia y eres un sobreviviente, haces requiem para el cangrejo, ¿no? Sí. Eso me imagino que fue tu terapia también para procesar lo que habías vivido. Sí, tenía que expulsarlo porque, claro, todas las ópticas y perspectivas de todos son diferentes, ¿no? Para mí lo que yo viví fue un drama que se vio a través de los medios, de Facebook y todo esto. Después el drama de la familia, el drama interno de la casa con la pareja, con quien también había mucho drama. ¿Cómo reaccionó tu pareja? Bueno, había muchos conflictos antes, pero el día del diagnóstico nos unimos y fue... Y sigue siendo tu pareja y es tu apoyo. Sí, gracias a ti. Y entonces cuando, entonces de alguna manera con este requiem para el cangrejo lo que estás contando es quizás esa luz también que estabas tratando de transmitir afuera y buscando la ayuda, recibiste ayuda de todos tus compañeros de Telemundo, pero estabas viviendo un drama interno, ¿no? Sí, total. Eso me empujó mucho porque yo ponía ahí, era de los usuarios de Facebook que decía ¡Ay, perdió México! Bueno, pues ni modo para la otra, ¿no? Y en ese momento dije, no sé si voy a vivir o no entonces la primera quimioterapia. Entonces, lo único que escribí, amigos, nosotros siempre compartimos cosas chistosas y positivas en Facebook, pero esta vez, perdón, la voy a usar para algo que no es tan bonito. Voy a entrar a quimioterapia. Lo único que quiero es que si me pasa algo, que le echen la mano a mi mamá, que era mi preocupación número uno. Y bueno, fue una avalancha gigantesca que cuando al otro día despierto ya en el hospital, enchufado a las máquinas de quimioterapia, y me enseñan en Facebook que era una cosa así de... Y dije, ¡guau! Otro... Dices las respuestas que recibiste, los mensajes, los comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Otro aliciente para seguir vivo. Yo dije, a toda esta gente le tengo que responder de una manera positiva. ¿Y cómo? Sobreviviendo. Y háblame de la reacción ahora de la gente ante tu historia. Al comienzo de la entrevista decía que cuando te dicen, pues, vamos a tocar el tema del cáncer, la reacción es, no, 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 porque yo no quiero ir a hablar de muerte. ¿Qué pasa cuando oyen tu historia, cuando van a ver el requiem para el cangrejo? ¿Cómo se toman esta experiencia? Cuéntamelo después de la pausa. Ya venimos con Roberto Leverman, nuestro invitado en Metamorfosis, acá en Inspirulina. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí es aceptarse. La paz es respetar al otro. Es respirar y de repente la recreación se te convierte en suspiro y no te descuentes. Es Dios. Metamorfosis, inspirulina al 100% directo a tus sentidos. Y continuamos en la parte final de Metamorfosis conversando con Roberto Leverman, actor, comediante, escritor y sobreviviente del cáncer. ¿Cómo reacciona la gente ahora ante esto que estás contando? A lo mejor quienes nos están viendo tendrán su impresión. ¿Pero qué sientes tú ahora? ¿Cómo la gente procesa lo que ha sido tu experiencia? De diversos factores. Hay gente que dice yo no tuviera el valor que tú tuviste para sobrevivir. Si me pasa eso, yo sí me muero. Y les digo siempre, ¿pero por qué? O sea, veme a mí. Yo soy una persona que de verdad soy súper. Antes la palabra cáncer a mí se me caían los pantalones. Y bueno, eso me enseñó también a no ser tan miedoso. La clave en la vida es no tenerle miedo a nada. Si le tienes miedo a algo, ya perdiste. Por eso yo dije, bueno, la obra se llama Requiem para un cangrejo y el subtítulo es Padeciendo de cáncer pero muriendo de la risa, ¿no? O sea que aunque sea por gacha la mentira que te digan, esa mentira, la verdad siempre se va a imponer. ¿Cuál es el efecto de la risa en nuestra salud? Como en la salud, el aliviamiento de las penas. Por ahí leí que simple y sencillamente, aunque sea falso, ¿no? El hecho de ser esto te detona los factores que hacen que las hormonas de la felicidad, que es la serotonina creo, o la dopamina. No, la dopamina, sí. Entiendo que en el momento que haces el gesto de reírte, nada más la contracción de los músculos activa. Entonces la segregación de la dopamina y oxitocina, cosa que te ayuda. O sea, nada más el forzar la mueca ayuda. Imagínate una carcajada. Ahora, reírse de esto pues es asunto serio, ¿no? Dentro de todo. Totalmente, porque ahí ya tienes que dejar de lado todo. O sea, todo lo que tú pensabas que era cierto ya no lo es. Tienes que empezar a construir de cero. Oye, Roberto, ¿y ahora cómo ves la vida? Bueno, cada día es una bendición. Para mí, el positivismo, la risa y bueno, estar de buen humor siempre. Me acuerdo que la gente entraba así, les ponían guantes y toda una parafernalia para poder entrar a verme. Y el enfermo estaba contando chistes. O sea, cuando entraba la gente, entrarían todos espantados porque ya tenían el preámbulo de que se tenían que poner todo un... ¿Cómo se dice? Una parafernalia, ¿no? Una parafernalia, sí. Claro. Y cuando entran, yo los recibía con un chiste particular porque la gente que llegaba, pues de alguna manera los conocía y les metía el chiste y estaban muertos de la risa. Yo no podía permitir que alguien me llegara con negativismo. Es por eso que lo hice. ¿Cómo fue regresar a la televisión? ¡Wow! Fue maravilloso. Siempre me ha querido mucho mis compañeros. La verdad que a todos los quiero mucho. Cabe señalar que también Univision, Sábado Gigante, Benevisión y el resto de las compañías con las que he trabajado también me apoyaron. Y bueno, siempre me detienen y quieren platicar conmigo. Muchos de ellos. Y yo obviamente me detengo para platicarles. Pero ¿qué hay de entrar de nuevo, por ejemplo, en novelas o en programas? Porque, digamos, está, por supuesto, la alegría porque sobrevives, pero hay una cosa y que es real que tiene que ver con la manera como te ves. ¿Qué es la televisión? El tema de la imagen es tan difícil. ¿Cómo has manejado eso, Roberto? Con mucha paciencia. Porque eso, recuperarse de una quimioterapia tan pesada es muy difícil. Yo acabé en 100 libras, creo, algo así. Un poco más de 50 kilos. Sí, ahora me veo un poco delgado. Bueno, antes era un palo así. Y bueno, sin pelo, sin ánimo, completamente desgastado. Ya la última quimioterapia ya no quería yo ir. Dije ya, ya no puedo más. Pero agarré fuerza otra vez de Dios, obviamente, a quien siempre le voy a agradecer el hecho de que me haya regalado la vida. Y me la haya vuelto a regalar a partir del año pasado. Y bueno, fui, la acabé, estuve, traje el puerto durante un buen rato después. ¿El puerto te refieres por donde te ingresaban los medicamentos? Sí, por aquí. Ya lo único que me queda es una cicatriz que está aquí, que es bastante dolorosa. Duele más que tener el mismo puerto. Pero bueno, ya, ya es lo único que queda de eso. Y ahora cuando ves esa cicatriz o cuando te ves ante el espejo, ¿qué ves, Roberto? Veo que la vida es maravillosa y no hay por qué quejarse nunca de nada. Y lo aprendo constantemente, como te decía hace un rato, día con día, no es que uno va a cambiar para siempre por arte de magia. Esa experiencia del cáncer fue sumamente complicada de lidiar, pero cuando me siento mejor, que es cuando se acaba la quimioterapia y me sale pelo y tengo energía otra vez, empiezo a pelear y me descubro a mí mismo antes de la enfermedad. Y digo, oh, ahora estás consciente. Quiere decir, te descubres a ti mismo, descubres cómo eres ese personaje, quizás un poco amargo, prepotente, conflictivo, apareció de nuevo, ¿no? Y ahora estás consciente cuando surge. Exacto. ¿Y qué haces allí? Métese a la maleta. Sí. Cuesta trabajo porque es un monstruo muy necio y muy payaso. Y es el diablo. Claro, eso es lo que le llamamos el diablo, Satanás o todo eso, el ego. Eso hay que siempre tener conciencia de él, mirarlo y dejarlo que se meta, pues ahí tenemos un tacho de basura o un bote de basura ahí. Roberto, puede que nos estén viendo personas que han lidiado con esta situación, están pasando por ella o tienen un familiar que está así. ¿Qué les dirías? Ríense, ríense. Por más severo que sea el diagnóstico, por más horrible que les parezca la palabra cáncer, se las digo así cáncer, para que se acostumbren y se rían de ello. Yo les pedí a mis amigos en la primera reunión que se hizo para recaudar fondos, les dije, viva la vida como si tuvieran cáncer. Porque no sabes lo que significa la vida hasta que te dan un diagnóstico de cáncer. Ya lo sabes, si tú lo estás pasando, si la familia lo está pasando o alguien que conoces lo está pasando, ya lo sabes. La vida te cambia, la perspectiva te cambia y entonces empiezas a experimentar una cosa tan maravillosa que es la propia vida. ¿Para cerrar miedo de una recaída? Indiscutiblemente sí, porque somos ahora sí que humanos, pudiera ser, pero cada vez que siento un dolorcillo por ahí, me acuerdo que hubo una persona que me dijo, tú vas a estar bien, te hemos escogido, porque así fueron las palabras que yo escuché. Mucha gente no me cree. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Te habló? Sí. Porque le pedí que me explicara por qué no sentía dolor, porque con un diagnóstico de muerte, yo no me había muerto y seguía ahí. Y toda esa horripilancia de la quimioterapia que dicen, no me pasó, solamente se me cayó el pelo y sentía que estaba borracho. Pero no me pasó nada absolutamente negativo. Entonces, un día que miro al cielo a través de la ventana al cuarto, le dije, Dios, no entiendo esto, me iba yo a morir y todo esto que acabo de decir. Y la verdad no siento nada, ¿qué está pasando? Explícame, no lo entiendo. Y lo escuché, lo sentí y bueno, me dijo, no te va a pasar nada, tú vas a estar bien. Te hemos escogido a ti porque tú provocas risa en la gente y ellos solamente por eso te van a escuchar. Roberto, ¿fue ese Jesús que te habló o fue tu mente que te hablaba? Yo sentí una presencia. Probablemente Dios se encuentre dentro de nuestra propia mente o en nuestro espíritu. Porque somos una energía que se encuentra dentro del cosmos, pertenecemos a. Pero sentí una energía superpoderosa y bastante grande al lado mío, al lado de la cama, que me habló y me hizo sentir mucha paz. Y creo, dentro de mi ser y mi corazón, creo que estuve al lado del Señor Jesucristo, que me hablaba en nombre del Señor del cielo. Roberto, gracias por estos minutos. Me encanta tenerte acá, verte y tener este testimonio. Te deseo muchísimos años de vida. Que hagas reír a mucha gente y que puedas seguir llevando este mensaje. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Gracias por acompañarnos en Metamorfosis. ¡Gracias!